Y si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta como besas con tu delicadeza, puede ser que tú y yo somos uno para el otro No dejo de pensarte, quise olvidarte, te tomé un poco y resultó extrañarte Somos el uno para el otro, no dejo de pensarte, quise olvidarte, te tomé un poco y resultó extrañarte Se suponía que mejor era perderte que encontrarte, y buscándote estoy, que tonto soy, ay Tengo jodido el corazón, ¿por qué? Borrarte baby también no es fácil, te lo he intentado y quedé nunca así Es que el calor de la era no me hace recordar lo que éramos antes Que borrarte baby no es fácil, te lo he intentado y quedé nunca así Es que el calor de la era no me hace recordar lo que éramos antes Y si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta como besas con tu delicadeza, puede ser que tú y yo somos uno para el otro Y no dejo de pensarte, quise olvidarte, te tomé un poco y resultó extrañarte Paso el uno para el otro, y no dejo de pensarte, quise olvidarte, te tomé un poco y resultó extrañarte Y ha llegado el verano y recuerdo muy bien, ese bronceadito te quedaba de diez Yo no es trofe mágico, ¿cómo podré olvidarlo? Y si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta como besas con tu delicadeza, puede ser que tú y yo somos uno para el otro Y la palma se río, la palma se río, suena a mí Y la palma se río, la palma se río, suena a mí